Bueno, era un partido complicado, con mucho calor, mucha humedad, costaba jugar, el Césped no estaba en muy buen estado y bueno, yo creo que eso influyó un poco en el resultado, en el momento que ellos se ponen por delante pues nosotros quizás metemos una marcha más, intentamos ir hacia adelante y bueno, con el penalti tuvimos esa oportunidad de empatar, pero bueno, al final no pude salir y nada, se acabó y volvemos para casa Bueno, yo creo que hay que hacer una valoración positiva, desde el primer día la gente de aquí, de Ecuador, de Guayaquil pues nos trató muy bien y bueno, estamos encantados de cómo están saliendo las cosas Bueno, la verdad que bueno, es un viaje que ha costado y eso, aclimatarse porque bueno, el cambio de horario siempre es difícil y bueno, la humedad que ha habido aquí en el terreno de juego la verdad que lo hemos notado muchísimo y bueno, lástima que al final no hubiéramos empatado pues hubiera sido otra cosa y hubiéramos sido con una victoria, pues hubiera sido acabar la temporada muy bien pero bueno, lo bueno es que ya termina, que mañana ya estamos en casa y poder disfrutar de las vacaciones Bueno, hemos venido a jugar un partido que bueno, nos hemos tomado un poco como amistoso tampoco hemos competido al 100% pero bueno, toda la gente que ha venido por agradarles un poco y bueno, ha sido un partido bonito Sí, está claro, hemos tenido alguna otra ocasión también y otra que ha tenido Víctor durante el portero pero bueno, no ha podido ser y ya está Sí, ahora tenemos un mes de vacaciones y bueno, vamos a intentar desconectar un poco de todo esto ha sido un buen año y a disfrutar